Muy buenas noches a todos, estamos en un bloque nuevo, en un bloque más de la resistencia. La noticia que traemos hoy, cualquier persona, yo me imagino, que nos esté viendo desde afuera en la Argentina y que no sepa la noticia, va a decir, esta gente está loca, Argentina es un país que no hay que visitar. ¿Por qué? Ha sucedido un fallo judicial que tiene que ver con la muerte de la perra Tita. Es un hecho el cual ocurrió en marzo del 2020 cuando un policía mató de un disparo con el arma reglamentaria mientras hacía un recorrido para controlar que la cuarentena estricta en ese entonces por la pandemia se cumpliera. Todo esto pasó en la playa Unión de Raus, en la provincia de Chubut. La perra pertenecía a la pareja que formaban tanto, vamos a decir, la señora Castillo y el señor Muñoz, quienes tenían dos hijos a su vez. ¿Qué es lo que sucede acá y por qué hay tantas repercusiones en redes sociales y en todos lados? Porque el magistrado consideró que el animal estaba integrado a la vida familiar con los dos hijos del matrimonio y condenó a un policía por matarlo. Esto es novedoso ya que el juez penal calificó a los dueños de una mascota como sus padres y a la mascota una perra de un año mezcla de pitbull como la hija. Además, el magistrado reconoció que forman una familia multiespecie, un concepto del cual hace muy pocas semanas, creo que dos o tres semanas, en la resistencia también lo tocamos por otro caso donde hablaban de las familias transespecie en ese caso. Y justamente lo que explica es que debido a la integración del CAN y a otras tres mascotas, la vida cotidiana es una familia multiespecie. El juez penal, Gustavo Daniel Castro, reconoció a Tita como una persona no humana basándose en un fallo en 2015 relacionado a la orangután Sandra, quien fue reconocida por la jueza Elena Liberatori como un ser sintiente. A su vez, el policía, quien mató justamente a la perra, Tita, policía Elías Saavedra, autor del disparo, le dieron un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación en su cargo de policía. Y en las declaraciones que nosotros tomamos como fuente en este caso Clarín, por si la gente quiere buscar todo el informe, las entrevistas y demás, él aseguró que no es un asesino, simplemente le disparó un perro porque se estaba defendiendo de un ataque. Estamos hablando de un perro que es una mezcla de pitbull, se le acerca al oficial de policía en sintonía de un ataque, ¿qué hace? Desenfunda y dispara, claramente. Lo que sucede es que Castro consideró que hoy el animal ya no es una cosa, es un ser sintiente y con el derecho a que se le respete la vida. Mientras tanto estamos masacrando a los niños en el vientre materno, pero bueno, por eso no podemos afirmar tan livianamente que el interés e integridad física de una persona esté por encima del interés de la vida de un animal. Y dijo además, la muerte de Tita ha causado en su familia una pérdida irreparable. Los testimonios de Castillo y de Muñoz, ambos, entre muchísimas comillas, como lo titula el juez Padres de Tita, mostraron la integración justamente de esta perra en la vida familiar, transformándose en una familia multiespecie. Yo la verdad, no sé qué decir, así que Ramiro, o Horacio, no sé qué opinan ustedes de toda esta cuestión, porque yo la verdad estoy sin palabras, te estás conectando a la cámara, Horacio. ¿Qué decir respecto a esta noticia? En primer lugar, creo que es importante apoyarnos en un marco teórico para este análisis, así que voy a pasar a postular tres principios elementales que la audiencia debería considerar al momento de ver este tipo de noticias. En primer lugar, cuando se habla del ser sintiente, esta es una tesis que, si bien la toma y la populariza en el 98, 1998, Peter Singer, cuando escribe Ética Práctica, si bien el censocentrismo se populariza con Peter Singer, el padre del animalismo, lo cierto es que es una teoría que ya incluso venía trabajando desde el comienzo de los noventas con el abogado Stephen Wise en Estados Unidos. Pero vamos a focalizarnos en la teoría de Peter Singer porque este filósofo utilitarista de Australia es quien la lleva a la agenda mundial y que incluso actualmente está fungiendo, dicho filósofo, como una suerte de asesor externo de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que significa el censocentrismo? Básicamente es el centrismo como filosofía imperante, central, valga la redundancia, de la cultura hegemónica. Entonces, el antropocentrismo viene a reemplazar el teocentrismo, es decir, si en el medioevo Dios era el centro de todo el constructo social, cuando pasa a ser el antropocentrismo es el hombre quien es elevado a la categoría de centro. Y esto repercute esencialmente en el campo jurídico. Ahora, hay dos grandes visiones que se quiebran a mitad del siglo XX. Porque a mitad del siglo XX aparece la posmodernidad, pero también aparece una teoría muy particular acompañada por William Bosch, Garrett Harding, Paul Erich, también va a venir Penkin, va a venir también posteriormente Peter Singer, que es... Y Brian Dominic, que no me quiero dejar nadie afuera, y Van Illich. Van a aparecer estos ecologistas que van a plantear el biocentrismo. Es decir, el centro pasa a ser la naturaleza. La pachamama, la gaya, es lo que pasa a ocupar ese rol primordial que tenía el hombre, que ya a su vez había desplazado previamente a Dios. Y en ese rol primordial va a haber un problema luego, es qué relación va a tener el hombre, ya no solamente con el ecosistema, sino con los demás seres sintientes, con los demás seres vivos, principalmente. Pero bueno, hay que hacer una categorización, porque no es lo mismo para estos intelectuales un árbol que una bestia. Por lo tanto, ¿dónde está el punto de injerencia? Bueno, en la capacidad de sentir. Si puede sentir dolor a grandes rasgos y resumen de esta teoría, por lo tanto es sujeto de derecho. Porque cuando se plantea este fallo, el fallo de Estados Unidos en cuanto al orangután Sandra, cuando se plantea este fallo, lo que se está diciendo es, si tiene la capacidad de sentir, el dolor particularmente, porque surge de allí y luego se expande a otra capacidad de sentir, por lo tanto es sujeto de derecho. Esto es lo que permite explicar luego, en ética práctica, en un punto, esto lo tomo de ética práctica, cuando viene Peter Singer y plantea el siguiente fenómeno. La vaca, que posee una suerte de autopercepción del peligro, y atento a las palabras que ya se venían gestando desde los 90, cuidado con este fenómeno. La vaca que puede autopercibir un peligro para su vida, y que va a intentar defenderse, en todo caso huir de la amenaza, termina teniendo más derechos que incluso un niño por nacer o un discapacitado mental grave. Cito expresamente, ética práctica de 1998, está citado en mi libro, textualmente esto. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Por dar un ejemplo, si el niño por nacer todavía no siente dolor, no tiene los mismos derechos que de repente un canino o un equino que sí lo puede llegar a sentir. Y por eso se establecen estas jerarquías artificiales en cuanto a derechos, y se traslada lo que en un principio eran facultades propias del ser humano, a lo que son ahora los animales. Eso es como primer punto. Segundo punto, se empieza a equiparar lo que es la vida del hombre con la vida del animal. Pero no son lo mismo. El animal no posee plano cultural. Y algunos van a decir que el hombre se comunica y los animales también. Pero no es así. Porque las abejas, como tantos otros animales, por citar una de gente, tantos seres vivos, tienen comunicación, pero no tienen lenguaje. Y el lenguaje es cultura. Para que se entienda lo que acabo de plantear. Ni una abeja cuenta chistes, ni un mono cuenta cuentos de terror. ¿Por qué sí lo puede hacer un ser humano? Porque posee el pensamiento abstracto. El animal no posee pensamiento abstracto. Posee una serie de estímulos. Puede poseer memoria. Pero no posee pensamiento abstracto en su razón. ¿Por qué? Porque solamente el ser humano está dotado de inteligencia y de voluntad. Y de allí surge el libre abeldrío. Y el libre abeldrío no es una capacidad inherente y esencial de un animal. En cambio, un ser humano puede verse, por alguna circunstancia, impedido del uso de la voluntad o impedido del uso de la inteligencia. Pero eso no quita que en la humanidad existen esencias que lo diferencian de los demás seres vivos. Y el tercer punto es la disonancia jurídica que se ha generado en este aspecto. ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es verdad que esta suerte, entre comillas, familia multiespecie o transespecie, que en su momento ya hemos desarrollado profundamente, y que están en todos los canales, tanto en la resistencia como en el mío, en el análisis al respecto que hacemos en la radio, más allá del fenómeno transespecie, que lo que fomenta en esencia es la profundización de esta atomización del individuo, porque ya no quieren tener hijos, con esta idea de, bueno, un perro reemplaza al hijo, está por un lado ese fenómeno. Pero quiero remarcar la disonancia jurídica como tercer punto de análisis. ¿Por qué? Porque esta, entre comillas, familia, sostienen que el perro, o la perra Tita en este caso, era un hijo. Un dato. Fíjense si no están utilizando, y yo creo que si lo han hecho con esta inteligencia, realmente hay que felicitarlos, usar categorías progresistas para hacerse ricos. Podríamos decir unos vivos bárbaros. Porque si realmente tanto que usan ese remerite justicia por Tita, un dato, tuvieron al pobre perro, bueno, perra, no sé cuánto tiempo en el freezer, congelada. Yo no conozco todavía alguna persona que esté enferma mentalmente, que cuando fallece un hijo, lo tengan en el freezer. O sea, desconozco. Sé que imposible, sé, por conocimiento de forma directa, que la muerte de un hijo no se supera. Entonces, si esta gente cree que, si realmente es un hijo, si ellos realmente están convencidos que es un hijo, le están diciendo a sus hijos humanos, que el día que se muera van a estar más preocupados en poner su cuerpito en el freezer para hacer plata, que realmente para sentir el dolor que siente un padre de verdad por su descendencia. Entonces, acá hay un mensaje peligroso para la justicia. Primero, al policía no lo condenan por homicidio. Entonces, ¿cómo es? Es un hijo para la justicia civil cuando se trata de plata, pero no es un hijo humano cuando se trata de la justicia penal. Quiere decir que el sistema jurídico argentino está como dividido. No hay una unidad jurídica. Entonces, para el sistema jurídico argentino, que incluye lo civil y lo penal, un ser vivo, tomemos un perro, tomemos un ser humano, no importa. Un ser vivo es persona y no es persona simultáneamente. Ni el gato de Schrödinger se hubiese imaginado semejante deliria, semejante esquizofrenia. Y sin embargo, sucede. Entonces, lo que quiero marcar es, estos padres para mí, si realmente les voy a creer, les voy a creer que consideren que un perro es un hijo. Entonces, como les doy la razón, y le digo, tiene razón, es tu hijo, también les puedo decir, son unos enfermos mentales. Porque solo un enfermo mental mantiene a su hijo congelado en su propio freezer un año o más de un año. ¿Qué clase de enfermo mental a su hijo lo ofreza? Ah, y me dicen, ah, ¿cómo lo están discriminando? Bueno, que me vengan a increpar, yo lo voy a decir en la cara, son enfermos mentales. Yo no conozco a ningún padre bien de la cabeza que congela a su hijo, salvo que reconozcan que es una mentira, que el perro equivale al hijo, que solamente quisieran sacarle dinero a un policía. Al menos que se hagan cargo de discusión en el sistema jurídico con nuestros impuestos para sacarle dinero a un trabajador. Pero que se hagan cargo, o que se hagan cargo que son enfermos. Lo que es cierto es que una de las dos cosas que yo dije, o que son unos vivos delincuentes, o que son unos enfermos. Una de las dos, yo tengo razón sí o sí, por definición. Y con esto ya cierro, después de haber hecho estos tres puntos de análisis para la audiencia, con una pequeña reflexión, que es, cuidado con las agendas antinatalistas, porque los hijos hoy por hoy con esta cultura del perrijo, se está generando esto. Ya resulta que un perro reemplaza a la propia especie humana. Y cuando a veces se habla de estos genocidios culturales, no nos referimos al aborto inducido, como se está viendo, hoy paulatinamente es mucho más romántico reemplazar a un hijo, sin la violencia de un aborto, simplemente con la cultura de la libertad, que un perro equivale a lo mismo que un hijo. Es decir, es gente que piensa que su mamá es una perra, porque creen que una persona equivale a un animal. A un animal uno le da de comer dos veces al día, lo saca a pasear cada tanto, lo manda a la veterinaria cada tanto, y eventualmente lo bañará. No es lo mismo que un ser humano, ni en afecto, ni en voluntad, ni en alma, en nada. Y si a alguien le molesta lo que uno plantea, es bueno, mala suerte, también libertad de expresión de decir, no es lo mismo un perro que un hijo, yo tengo una hija, y también tengo un montón de animales que han adoptado en la calle. Criticar esto no es decir que uno está a favor de salir a maltratar y faenar un perro en una olla popular. Lo que quiero decir es, no confundamos esencias, porque esto es lo que realmente se nutre el progresismo, que es creer que el ser humano es cualquier cosa, y por lo tanto, es moldeable por el poder. No, el ser humano es un ser con dignidad, con inteligencia, con voluntad, y con libertad. Y si uno en su libertad quiere querer mucho a un perro, está en su derecho, pero también tiene el derecho de uno, que así como decimos que un hombre no es igual que una mujer, un animal no es igual que un ser humano. Entonces, que seamos medianamente coherentes, y digamos, cuidado, porque así se está avanzando, porque saben qué es lo que va a pasar, y con esto cierro. ¿Saben qué es lo que genera este tipo de noticias? Que estamos a solamente un milímetro de distancia, de que si se considera que un perro equivale a un hijo, algo tan sagrado como un hijo, ¿qué les hace creer que el día de mañana no se va a considerar como sujeto de derecho a las vacas, y se terminen expropiando todos los campos ganaderos, para que eso se termine reinvirtiendo en favor de ciertas élites que están haciendo negocio con el veganismo? ¿Qué les hace creer que no se va a prohibir el consumo de carne vacuna en Argentina, que es un país ganadero? Si ella se considera como un ser humano a un perro, se está yendo en camino a prohibir la industria ganadera. Después tenemos que analizar con Ramir y con Nicolás las consecuencias geopolíticas que esto genera. ¿O ustedes creen que este invento de la carne sintética fue simplemente por amor al ser humano? Cuidado que así se abren las agendas. Y estoy citando un solo ejemplo de los más de 100 ejemplos globales que estamos trabajando en nuestro libro actualmente y que parte ya tomo en mi libro que en dos semanas ya está en el mercado. Simplemente eso. Muchas gracias y perdón por haberme extendido Nicolás en el blog. Perfecto, ¿Ami? No, simplemente para cerrar cortito, decir que bueno, los animales justamente no pueden tomar parte en la toma de decisiones y no pueden formar, tampoco tomar parte de lo que es actualmente nuestro sistema, ¿no es cierto? Hablemoslo como un contrato social si quieren así, ¿no es cierto? Entonces yo les puedo decir, claro, porque no poseen naturalmente la capacidad para respetar los derechos de otros. Los animales no pueden hacerlo. O entender los conceptos de derechos para que puedan de esta forma ser, ¿no es cierto?, los animales considerados sujetos de derechos. Y eso no existe. Porque obviamente de esta forma no van a poder ser sujetos en un contrato bilateral, si hablamos de derechos, multilateral o social. Lo que sí es posible en este caso es casi una obligación proteger los intereses básicos de los animales, nada más que eso. Y para cerrar, como decía Schopenhauer, decía, el hombre no le debe compasión a los animales sino justicia. Y en este caso no hay justicia porque estamos, no estamos respetando que el animal es distinto y su naturaleza es diferente. Entonces, en este caso, no hay justicia con los animales. Sí, un segundo, Rafael, lo que dijo Rami, yo creo que en cualquier momento, por no decir que ya está sucediendo en Argentina, el contrato social no existe en Argentina. Argentina es la anarquía pura y dura en sentido judicial y en todo su lado y me hago cargo yo, no tiene nada que ver con la resistencia. Pero sí sería un tema muy interesante tocar con también especialistas en la materia, politólogos y demás, la cuestión del contrato social en Argentina. Horacio, disculpame. No, y además de lo que el poder judicial como poder político, ya lo hablamos con Sarah Winter hoy en vivo, digo, pero, podríamos tener ciertas coincidencias con Ramiro, ciertas discrepancias, porque el tema del concepto de justicia es muy amplio, muy amplio. Yo, mi postura, ¿cuál es? Cuando uno habla de justicia yo parto de una teoría más tomista en cuanto que es restablecer el orden alterado. el orden establecido o el orden alterado, que es lo que uno busca con la justicia, que es distinto a un sistema de venganza o de redistribución, sino lo que hay en el fondo es decir, bueno, no hay nada benigno en el maltrato innecesario de un animal y en eso creo que habría cierto consenso en los yus naturalistas. No hay nada benigno, no hay nada sano, no hay nada loable el maltratar innecesariamente un animal, de hecho, hasta el contrario, es como un indicio de cierta inestabilidad mental. Pero, no se sigue de allí, que en eso coincido con Ramiro, que un animal tenga derechos per se. Y uno diría, bueno, con ese criterio tampoco tendría, por ejemplo, derecho, un niño por nacer que no los puede hacer valer por sí mismo o una persona con una discapacidad grave que no posee capacidad fáctica para su ejercicio. Pero sí, en la esencia de la humanidad existe una categoría o existe una forma de categorizarlo que determine que en la esencia de la humanidad se albergan esas prerrogativas que hacen al ser humano lo que es inteligencia y voluntad en su esencia y a su vez independientemente del ejercicio o no se hay que considerar que no es el mismo orden establecido del ser humano con el del animal. ¿Por qué? Porque son ontológicamente distintos. De hecho, para que se entienda, uno podría establecer un sistema jurídico de protección al animal y estaríamos en ciertos acuerdos. Pero, vamos a dar un ejemplo concreto. Esto lo tomo de Venegas Lynch. ¿Saben cuándo se defendió realmente a las vacas? Cuando fueron declaradas propiedad privada porque estuvieron a punto de ser extintas y vaya que se ponen a ser extintas en América. Y sin embargo, cuando fue propiedad privada hubo un interés por protegerlas. ¿Qué quiere decir? Primero, no es necesaria la aparición del Estado superdimensionado como protector de cada especie. De hecho, las especies en extinción se dan curiosamente en Estados que han declarado que son patrimonio de dicha nación, dichos animales. Por citar un ejemplo, los elefantes blancos en ciertas partes de África. Que donde justamente son de propiedad privada es donde más se han reproducido. Eso como un punto. Segundo punto. Podríamos declarar, por ejemplo, que los animales tienen derechos. Tienen, digamos, no deben ser dañados para que se entiendan. No pueden ser dañados. Ahora, si Nicolás o Ramiro dañan mi automóvil, yo tengo la forma de ejercer una acción en contra de ellos por haber dañado mi automóvil. Y también tengo la forma de prevenir un daño. Si ellos amenazan que me van a quemar mi auto, yo puedo llamar a la policía y que protejan mi vehículo. Por dar un ejemplo simple. Pero no se sigue de allí de que ellos tengan prohibido dañar mi automóvil que mi auto tenga derechos por sí mismo. ¿Se entiende? No se sigue en consecuencia lógica. No me quiero extender más porque es un tema extremadamente largo para desarrollar. Simplemente quería cerrar con este análisis y insisto, algún día vamos a hacer un bloque especial respecto a lo que son los derechos de los animales. Perfecto, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo en vivo por twitch.tv barra y en bajo resistencia. A toda la gente que nos está viendo también este video subido en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que tiene todas nuestras redes sociales en la descripción y también todos los métodos para apoyarnos. los dejamos con más asistencia y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!